¿Por qué has parado? Sia, por favor, grita, dime lo que quieras. No hay nada que pueda hacer para corregir lo de anoche. De verdad, lo siento. Y haré lo que sea para compensarte. Vámonos. Si pudieras olvidar lo que hice ayer. No hay nada que hacer. 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 No hay nada que hacer.